Los casos de COVID-19 en el municipio de Lázaro Cárdenas van a la baja, así lo señaló su presidenta Itzeca Macho Zapiáin. Agregó que la campaña de vacunación contra el virus ha avanzado. Esto fue para los rezagados no vacunados, fueron 576 dosis aplicadas. Y con la vacuna Pfizer, la primera dosis para jóvenes de 14 a 17 años, tuvimos un total de 392 dosis aplicadas. Esto suma un total de 1.500 dosis aplicadas en el ITLAG, en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. Informó que para los rezagados de 30 a 39 años y mayores de 18, se aplicaron también 10.696 dosis. Asimismo, dijo, se aplicó una termonebulización en varias colonias del municipio. Esto fue para disminuir los riesgos por contagio. Recordemos que estamos en una zona de dengue, luego vino el chikungunya y después el zika, que creo que todos aquí en la población tuvimos algún efecto de esta picadura que produce estos síntomas o esta enfermedad. Y en las colonias son muchas donde se actuó con esta termonebulización. La alcaldesa confió en que todas estas acciones mantendrán a la baja los contagios de COVID-19 en ese municipio. Para SM Noticias, Leticia Ruano.